¿En qué es en lo que no voy a observar para designar a un fiscal especial en el tema anticorrupción? Primero, no voy a designar a una persona que esté vinculada con un partido político. Segundo, no voy a designar, esto particularmente por un efecto legal, a una persona que no guarde el título de abogado de licenciado en Derecho.